Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Draco y aquí estamos con que me mataron al marquito y me quedé sola. Sí, ya sé que van a ser que se escucha muy gay, pero desafortunadamente me quedé sola. A ver si alguien llega al quite. Ya perdí tres personas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a dejarle que descanse un rato. Hasta inclusive me dan ganas de ir por la venganza. De hecho, sí, vamos a acabar el día. Y es que el problema es que se queda sola la casa. Vamos a ver si llega alguien. Hacernos el quite. Nos van a robar las cosas. No puedo adelantar el tiempo de manera rápida. O es acabar el día o esperar que pase poco a poco. Se supone que llega a las 10, ¿no? Y cada vez llega más tarde ese hombre. Vamos a ver. No, nadie ha venido. No veo a nadie en el camino, desgraciadamente. Y bueno, pues ni modo, hay que esperarnos un rato. Y ver si podemos cambiar la situación. Al menos en cuestiones de supervivencia. Se me hace que voy a perder muchos suministros si no es que llegue alguien a hacerme el quite. Tengo la ligera sospecha de que va a pasar algo así. No sé ustedes qué piensen, pero yo pienso que va por ahí. Son las 12. Yo creo como a las que. ¿Qué hora se les hace buena hora? A las 2. Sí, yo creo que a las... A las 2 o a las 3. Y nomás esperar. Son de las pocas cosas que no me gustan de este juego. No es malo. Tampoco voy a decir que es bueno. Pero sí es un poquito estresante, ¿no? De que estés jugando y tengas que, como en este caso, esperar sin hacer nada. Pues es algo absurdo, ¿no? Entonces, pues. Algunos se aburren. Otros hacemos otras cosas mientras. Ya está cansada. Ya pasó de muy cansada a cansada. Vamos a esperarnos hasta las 3 y media. ¿Les parece bien? 3 y media. A ver qué sucede. Espero que pase de cansada a medio cansada. 3, 10. Sigue cansada. 3, 20. Sigue cansada. Bueno, vamos a esperarnos hasta las 4. 3 y media. Y sigue cansada. 3, 50. Y sigue cansada. Las 4 y sigue cansada. Mujer. Levántate. Y anda. Vamos a darle 4 y media. Para que no diga que estoy ganando ya. 4 y media. Ya, 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 ya. No te emociones, mujer. Mujer. Vamos a ver si podemos fabricar. No podemos fabricar. Vamos a ver si podemos fabricar. No, no podemos fabricar. Un sillón, pues ya está por demás. Agua, pues creo que lógicamente no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si podemos mejorar esta cosa. Este cachivache. Ahora sí. Vamos a fabricar. Nivel 2, creo. Nivel 3, ¿no? Y vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a ver qué podemos armar ahora. Tengo que armar esta cosa. Tengo que armarla. Tengo que armarla. Lo siento, la voy a fabricar. Una vez fabricada. Fabricamos agua y nos vamos a dormir. Si es que tenemos con qué, ¿verdad? Si fabricamos agua. Bueno, creo que no nos va a dar chance, pero aquí la noche empieza a las 8. Bien. Dormir, pero justamente cuando va a dormir rumbo a la cama, el día a la noche. Bien. ¿Dónde era, muchachones? ¿Dónde fuimos? ¿Fue en la escuela? ¿Seguros que fue en la escuela? A ver, vamos. Nos vamos a llevar dos cosas. Nos vamos a llevar esta sequeta. Y nos vamos a llevar el cuchillo. Y el cuchillo lo tiene aquel hombre. Oh, diablos. Bueno, vámonos así. Vamos a ver qué sucede. Si no, creo que ese sería el final del juego. Esperemos que no sea así. Ya me acordé que lo importante estaba aquí abajo. Me tenía que regresar. Ahí está. Ya ven, les dije. Lo malo es que creo que nomás la sequeta me sirve solamente una sola vez. Y ya no. Este objeto ya se ha roto. Ya ven. A ver, vamos a ver la mochila. Sí, ya no lo tengo. Pero espero que me den. Diablos. No fue lo que yo pensé. Vamos a ver si podemos tener más material. No hay. No, ese tipo me va a matar. No tengo con qué. Vivía un compañero. No tengo con qué creerlo. Aquí no hay nada. Sí, ya más o menos me lo sospechaba. Lo único es lo que tienen ellos. Que si bien sea mucho o poco, es lo único que queda. Recuerdo que por aquí había otra. Otra puerta. Pero en dado caso entonces sería la de aquí. Esta, mira. Sí, ya recuerdo que era ahí donde estaba. Pues ya no hay más. Solamente asomarme hasta la azotea. Vamos a ver. No sé si en este montón de cosas. Puede haber algo. Vamos a ver. Digo, ya que estamos aquí. Y no fue lo que pensé que iba a poder obtener de ese almacén. Pensé que habría cosas más interesantes. Y sí, tendría que regresarme a vengar la muerte de mi compañero. En la iglesia. Aferrado. Puede ser que sí. Desesperado. También. Es un juego de guerra. Más bien de supervivencia. Y pues. La verdad es que sí está complicada la situación. Muy, muy, muy complicada. Y los voy a dejar en suspenso porque. Se nos está yendo el tiempo. Esperemos que encontremos algo decente ahí. Que haya valido la pena venir. No solo por. Por la cosa esa que rompimos con la cigueta, ¿no? Bueno. Algo es algo, dijo un calvo. Y vámonos porque ya no hay más. Seguramente nos asaltaron. Estoy seguro. Y la sorpresa en 5, 4, 3, 2, 1. Dicho y hecho. Nos han asaltado. Una noche tranquila. Wow. Primera vez que pasa algo así. Bueno. Vamos por la comida. Si es que quiero hacer. Voy a comer primero porque estás. De mí a mí. No me toques, mujer. Bueno, pues bueno, chavos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. Yo soy Draco. Bye. Día 36. Ya son bastantitos. Y яр hermos. Y ya son bastantitos. Y ya son bastantitos. Y ya son bastantitos. Gracias por ver el video.